¿Qué es la Constitución de la República? ¿Qué es la Constitución de la República? ¿Qué es la Constitución de la República? Y entendemos nosotros que ya si el pueblo debe hacer una valoración de su candidato con respecto a los que llenan las expectativas, a los requerimientos y a lo que el pueblo entiende que le conviene como ya sus futuros diputados electos. Heriberto Magallanes. Los televidentes a través de la tecnología ven cuál es la propuesta, cuál es el manejo y la sinceridad de los candidatos. Es decir que no estaría de acuerdo con que le pusieran ese corte de intelectualidad a una ley para que una persona pueda aspirar a un cargo público. Sí, Iván Fernández. ¿Qué es la Constitución de la República? ¿Qué es la Constitución de la República? ¿Qué es la Constitución de la República? El público no le está dando respuesta. Es aquel que por generaciones ha venido desde una familia comprometida con el servicio.